Al orar, me acerco más al Padre Estudiar, me libra de pecar Meditar, en su gran sacrificio Por mí, al alabar, me acerca más a Dios Al orar, confieso mi pecado Estudiar, me fortalece más Meditar, en su amor incomparable Alabando el nombre del Señor Quiero orar, por todos mis hermanos Estudiar, que el fin muy cerca está Meditar, en sus dulces promesas Y alabar, a Cristo el Salvador Estudiar, mañana tras mañana Aprender, para testificar Servo fiel, seré de Jesucristo Al orar, estudiar, meditar y alabar Me acerco más a Dios Al orar, estudiar, meditar y alabar Me acerco más a Dios Al orar, estudiar, meditar y alabar Me acerco más a Dios Al orar, estudiar, meditar y alabar Al orar, estudiar, meditar y alabar Al orar, estudiar, meditar y alabar